Ya estáis. Desde la pizarra... Exacto. Hasta la primera... la grada azul. Todo eso. Hasta la pizarra... Hasta la grada azul sale. Podéis separaros más si queréis. ¿Y llevaba vos que te llevas en los valores? Son 12. 12 y 15 los que te salgan. Pero que no hay que llegar a 30. No, no, no. 12 y 15, ¿no? Exacto. Ve cambiando de balón, balón mano, boli... Y si quieres, por decirte más complejo, ir una de estas y vas cambiando con esa. Es por distintos pesos, para ver si vais. ¡A mi mano! ¿Sí? ¿Sí llega hasta allí? ¡Aquí salvo! 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 ¿Sí? ¡Aquí salvo! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Ponte? ¡Ahí al lado de allí! ¡Ponte! ¡Que hable ahí! ¡Que hable ahí! ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¡No, tío! ¡27 otra vez! ¡Quiero llorar, tío! ¡De verdad! ¡Muerto, no! ¡Muerto! 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 ¿Que hago? ¡Aquí! ¡Olé! ¡Buen Dios! ¡Qué haces! ¡No imagina que el mapa 28! ¡No te va a ir todo el mundo! ¡No te va a ir todo el mundo! ¡No te va a ir todo el mundo! ¡No te va a ir! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Se ve! Sí, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Belen! ¡Ven! 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 Ahí se me ve. Esta pesa un bombón, tío. Me está tapando Mario, ¿no? No. En favor. No, la pasa. No, la pasa, no, 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 no. Ya se me parece. No, 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 no. No es eso überhaupt no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedes echar, ahí va. Aquí se nos ve, ¿no, cariño? A ver, Carlos. Perdón. Gracias. ¿Y yo por qué no vas a por detrás? Vale, hecho, vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Fords Moreira! ¡Tam 30! ¡Cre das Flora 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 מ� illustration Flora ¡ situation Ese O sea, mira, vсп ¡Ahhh! 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 ¡Vaya! ¡Oye! ¡Mola, mola! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! 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 ¿Ayy? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Oh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Vamos! ¡Vamos con el archivo! ¡Vamos con el archivo! ¡Vamos con el archivo! ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Joder, Rapa! Estaba mirando esta... ¡Ven! ¡Ven! Escúcheme, echarlos para atrás ¡Aquí estamos bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo sucio! ¡Echarse para atrás! ¡Echarse para atrás! ¡Van! ¡Aquí! ¡Van! ¡Van! ¡Para! ¡Para! ¡Van! ¡Van! ¡Speclarve! ¡Felén! ¡Suscríbete! Solo hemos hecho un imperativo Ahora si nos vemos pasivos, pues está... ¡Era buena! ¡Vale! ¡Otrafa! ¡Eeeeh! Si no haces lo mismo, pero que de... Si no haces lo mismo, pero que de... ...masivo, que de... ...masivo, que de... ...masivo. ¡No se me ve! ¡No se me ve! ¡Mate el niño! ¡Me pongo ahí! ¡Vale! ¡Mate! ¡Mate! ¡Ale! ¡Mate! Como a mi no se me vea, tenemos un problema ¡Mate! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aaaah! ¡No te pegáis, men! ¡Mate! ¡No estés ahí! ¡Echala! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Carla! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Belé! ¡Javi! 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 ¡Belé! ¿Belé? ¿Qué está más para el cañón? El Pacheco ha hecho dos manos en valen No es eso porque el Pacheco va a ser preparado Si yo le cuento la pala Dos manos en valen No Ah! No te vale esto A la polla Mariosa Para todo ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Eto vale? ¡Uay, ay, ay! No, ya, ya! ¿No? No, ya, ya. ¿Por qué no las cojo? ¡Vantaje para' medio, ¡revolta! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Hermana mamá! ¡Ven bien! ¡Ven! ¡Va! ¡L'algo! ¡No te lo confías! ¡Vamos con eso! ¡Ay, Jack! ¡Eh! ¡Ay, Jack! ¡No! ¡Ya tengo la rodilla! ¡Ya dale, dale! ¡Ay, Jack! ¡Ay, Jack! ¡Vamos! 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 ¡No me hagas el carajo! ¡Yo me la aguanta! ¡Joder! 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 ¡Ya que aguanta la gente! ¡No! ¡Yo, yo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! abriu conmigo ese cuando acabe ¡Stef no! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Verdad que te cargas la cámara? ¡No! 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 ¡Ay, ya! ¡Venga, cabrón! ¡Chachá! ¡No! 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 ¡Nuncia! Carlet Yo te robo el sitio ¿Cuánto hay que hacer en flor y muras? ¡No! 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 ¡Gol! ¡Vengan al palo! Pelé, Floritura 4. Por que no, el pétalo. ¡Lengan al palo! ¡Nos toca, Flori,iles! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!